Música A ver quien que yo me quiero Mi motivita confundida Y quieres todo lo quiero Mi amor y cielo Con tu sonida Cada vez vienes hoy lanzado Y yo que le dije al fin Y si hasta hoy me has esperado Es que me vienes Con tu querida No me dejas decir que no te quiero Porque me he hecho lo que querías Y me llevas de todo lo que quiero Mi amor y cielo No te os olvidar Si tu me esperas yo te espero Mi motivita confundida Comprendeas que hoy no puedo Pero hoy será Cuando nos digas Y si el destino nos castiga Tú miras en mi recuerdo Aunque he cansado Yo te quedo Pero no me quedo No me invita a mi vida No me dejas decir que no te quiero Porque no es eso Lo que quería Tú miras en mi amor No quiero Mi amor y cielo Pronto se olvidar Pro accidente Tu te... No te... Aplausos Gracias.